Buenos días, ay que sueño tengo, lo que me está costando levantarme desde el cambio de hora os lo juro y bueno tengo el sofá sin cojines, están ahí ayer me dio un poco de locura de limpieza, hoy es martes, estoy empezando el vlog en martes me dio un poco de locura de limpieza entonces estuve aspirando el sofá, quité las fundas de los cojines, las lavé tal entonces se están secando y es lo primero que voy a hacer, voy a poner las fundas de los cojines, dejar todo esto ya bien y ya empezamos con el día y hoy he quedado a las doce y media y son las nueve de la mañana así que voy muy bien de tiempo para ducharme, hacer mis cosas, trabajar un poquito y he quedado a las doce y media porque vamos a ir a visitar el palacio de la prensa porque vamos a tener un show en directo allí como quipicutre y entonces para ver el spa y hoy todo eso, van a poner los carteles en los luminosos bueno ahora que estáis viendo este vídeo las entradas creo que ya están a la venta, las dejaré por aquí abajo y muy fuerte la verdad amigas entonces vamos a visitar eso, vamos a hacer los vídeos promocionales luego Alvante y yo nos iremos a comer y nos iremos por la tarde a trabajar a algún sitio porque hay que organizar muchas muchas cosas y poco más amigas ¿Quién le diría a la Ángela de yo que se queda que iba a tener un show en directo en el palacio de la prensa? y en la sala grande, wow, cuando llegue el día pues estaré muy nerviosa, ahora estoy con ganas porque creo que es una cosa muy guay y creo que nos lo estamos currando mucho para que no sea solo un capítulo de quipicutre sino que sea un show madre mía amigas lo que cambian las vidas y tú tienes miedo de empezar a subir tiktoks o algo porque si la gente se ríe de ti ¿Qué le den a la gente? no sé si lavarme el pelo hoy, a lo mejor me hago una de champú en seco la verdad últimamente estoy probando este champú en seco de esta marca, Amica mis amicas de Youtube y me gusta bastante y yo lo que hago es, antes de meterme a la ducha, me echo bastante y ni lo esparso ni nada, ¿vale? lo dejo así me hago el típico, uy que es el gallo que me salió, el típico moñeta de ducha y me ducho y luego a la que salgo pues ya me lo quito un poco pero como veis es que no deja nada de residuo blanco y por cierto, ayer tío, me cargué mi cesto de la ropa sucia soy más bruta que un arao y mira, hola entonces tengo que comprar uno pero me metí ayer en Ikea porque se suponía que cuando tú buscabas cosas baratas te metías en Ikea pues esto ha debido cambiar porque 50 pavos un cesto de la ropa sucia no me convence 50 pavos entonces hoy que voy a ir al centro al mejor paso por Primark a ver si tienen ahí uno que no sean 50 pavos sería todo un detalle que no sean 50 pavos pero bueno, hija, la vida adulta últimamente tenía la piel bastante fatality y las chicas de Min Cosmetics que son monísimas me enviaron una caja como me dijeron, ¿qué te pasa? ¿qué sientes? y yo les conté todo y me mandaron una caja con una nueva rutina entera entonces ahora me desmaquillo con este aceite luego me limpio la cara con esta mousse ahora es que esos dos pasos ya los había hecho ahora uso este tónico entonces te echas unas gotitas te las extiendes así y vale, para el jepeco por la noche estoy usando este serum este serum que es de ácido hialurónico y por las mañanas esta ampollita de CBD que esta es de SVR y hay que agitarla un poquito y para la cara luego yo el problema que más me notaba es que usaba cremas hidratantes pero no sentía que me hidratasen y entonces me han mandado esta que yo os la recomiendo si tenéis la piel muy deshidratada porque es densa, densa entonces esta la estoy usando para por la noche porque por la mañana me da la sensación de que me obstruye un poco los poros, por así decirlo entonces tenía esta que es una crema normal y corriente y esta es la que estoy ahora usando y luego cuando me vaya a maquillar uso este protector solar me lo he hecho justo antes de maquillarme y ya estaría y me voy a vestir, ¿no? que qué vergüenza estar así delante de tanta gente bueno, tanta gente, mi prima y mi madre, verás bueno, pues me he puesto esto un pantalón negro mi pantalón negro favorito estas zapatillas que, a ver, no son como muy a la moda y tal pero son las más cómodas que tengo y este jersey que el fit me encanta pero tío, me da una rabia que de un año para otro o sea, mirad ya como está de pelotillas o sea, es que está lleno, lleno, lleno de pelotillas y yo no tengo la máquina esa para pasarla pero claro, también me daría pena tirarlo simplemente por esto no sé es verdad que yo nunca he sido como de invertir demasiado en prendas de punto y tal porque a mí yo qué sé la gente dice que en uniclo son muy buenos y tal entonces yo creo que debería invertir en unos cuantos así básicos porque es que al final si cada año tengo que tirar y comprar luego me compro unos que me duran dos, tres años pues a lo mejor ahí está el truqui o sea, esta cámara me da la sensación que cuando enfoca se ve increíble pero como tarda mucho en enfocar pero te queremos aún así y me siento como tan rara con las uñas así es que me las hice para los Gen Z pero por toda la situación de Valencia pues los han pospuesto pero no nos han dicho fecha aún entonces tuve que ir a devolver el vestido pero claro, las uñas pues ya no me las iba a quitar ya pues me las dejaba hasta que sea y ya nos dirán cuándo son nada, me voy a ir yendo ya porque tengo que devolver unos cables que pedí que los pedí mal entonces tengo que ir a devolverlos los tengo aquí y luego aprovecho y me voy uy, me estaba enfocando así me voy andando un ratejo y eso, a ver qué tal y este es el look que he elegido esta chaquetita este bolsito que es monísimo y nos vamos no oigo nada porque llevo esto sorda como es de fuerte que hemos salido en las pantallas del palacio de la prensa increíble no, no es que se muera de la emoción y todo y ahora nos hemos venido a comer increíble salimos guapísimas mira esto menú ejecutivo porque efectivamente es lo que somos eh, muy recomiendo ejecutivas mira, menú del día 15 euros primero, segundo y tercero y el tercero no es que sea un postre no, no es que son dos platos entonces vamos a comer y luego a seguir trabajando hija nuestro primero kakoyakis bolitas de pulpo y unos divertidos no, estos no eran divertidos ah no no, eran divertidos es verdad es que había un plato que nadie murió claro pero estos son unos rollitos con, ponía dentro churros chinos vale apetitos ¿quema? pasadas por el centí pero está bueno es que me pasa que con la comida asiática hay como un sabor que nunca mato correctamente que lo vas a encontrar en todos los platos y es como no gusta bueno, igual que en nuestra cocina vas a encontrar el sofrito de cebolla y tal en todo exacto y por donde se les cuesta aquí viene ¿qué haces eso? ¿qué? que frío ay, son las 7 de la tarde pero parece tardísimo o sea, ya es noche cerrada que rabia y nada me voy a desmaquillar a poner ropa cómoda y el pijama que por cierto he encontrado una tienda que a ver si me acerco mañana o pasado que se llama más o más algo tías tiene pijamas por 9,90 y son pijamas rollo de forro polar por 9,90 y también son pijamas como súper gustositos el típico que en Oiso y en otras tiendas te costaría 19 pavos la parte de arriba y 19,99 la parte de abajo y hoy he pasado esta mañana y he dicho porque yo lo vi por web y dije pero esta mañana he pasado por allí y he tocado yo la calidad porque a mí me gusta tocar la calidad y he dicho me rent entonces eso a ver si mañana me paso por allí y me compro un par de pijamitas porque es que todos los pijamas o sea, necesito pijamas de manga larga bueno, ya os lo he contado esta casa es muy fría es muy bonita y muy tal pero en invierno es muy fría y ya estoy con pijama largo de manga larga y tal es verdad que luego durmiendo me voy despelotando y acabo medio en bolas pero para estar por casa y tal necesito yo ese confort de la manga larga ¿sabes? y hoy he visto un sitio en el que borran tatuajes y me estoy pensando borrar este porque uno creo que lo tiene todo Cristo que a mí nunca me ha importado ser básica me estoy cambiando mientras hablo con vosotras ¿vale? nunca me ha importado ser básica es más creo que es una de las cosas de mi personalidad que es como me gusta todo lo que a todo el mundo le gusta sí ¿y? pero es verdad que este me lo hice porque me hice no sé cuántos a la vez y era como pues uno más y eran solo 20 eurillos más porque ya estaba todo bien con lo de los materiales y tal venga me lo hago y a decir verdad es que no me dice absolutamente nada pero creo que es una zona en la que me va a doler mucho no sé no debería maltratar mi piel tanto teniendo una enfermedad llamada psoriasis me voy a quedar en tetas por eso estoy desde aquí si alguno por favor se ha borrado algún tatuaje o algo me puede contar su experiencia porque en todos los sitios te lo pinta como súper bonito pero es que esto tiene que doler yo creo que tiene que doler mucho más que hacérselo no sé tías y el pelo no me lo he lavado hoy y a lo mejor me veis y dices está bien pero es que yo me lo noto que no está bien me lo noto grasoso es que una ducha no es una ducha completa si no me lavo el pelo ¿sabes? ya estoy en pijamita ay chicas hay pequeños placeres de la vida que muchas veces no apreciamos no es que me vaya a poner yo rollo creo en el palo santo y esas cosas pero son las nueve y media de la noche yo sé que soy una abuela ya he cenado no tenía mucho hambre un yogurcito una pieza de fruta y son las nueve y media y digo vale ya tengo todo hecho me he metido en la cama y he dicho voy a leer o sea en vez de estar sin prestar mucha atención a la tele y en el sofá he dicho pues me voy ya a mi cama que mi cama para mí es como un lugar de paz de tranquilidad y he dicho es que te lo mereces reina y siento que me he vuelto muy muy maniática chicas desde que vivo sola estoy muy maniática llevo los horarios que quiero cosa que agradezco muchísimo pero muchas veces pienso en un futuro cuando vuelva a vivir con alguien me costará adaptarme me costará no hacer lo que me dé siempre la puta gana y es como un miedo que tengo pero bueno voy a ver que librito me leo porque tengo que empezar lectura y poco más chicas nos vemos mañana buenos días amigas ay me he levantado de estos días que dices que tristeza ya es invierno ya hace frío voy a estar mala todo el rato es como mi época menos favorita del año pero bueno también hay noticias buenas son las 11 menos cuarto y a las 11 publicamos ya las entradas para el show que nervios ayer o sea cuando vimos el espacio y todo fue como wow 500 personas si no se llenan no se llenan no pasa nada no es un fracaso y no es nada tengo que organizar un poco bueno seguir haciendo cositas del show pero también tengo que organizar que mañana tengo una campaña que es de un documental y tengo que ir al visionado y tal y hay que hacer las publicaciones in situ entonces quiero llevarlas como estudiarme bien el briefing para ver que es lo que se necesita en cada caso ayer se me pasó apuntarme al fucking gimnasio y estoy en lista de espera en todo a ver si para el body pump de las 7 se me queda libre alguna plaza y luego quería ir también al sitio este de los pijamas que os dije y a ver si compro un cesto de la ropa pero bueno primero lo principal es currar cuando ocurre lo siento porque estos vlogs están siendo un poco aburridos yo creo pero es que chicas es la vida adulta y ayer anoche me empecé un libro que os voy a decir como se llama es el típico de autoayuda que dices meh pero no sé me encontraba yo en plan ay quiero pensar de donde me vienen ciertos malestares tal no sé qué voy a empezar algún libro así y encontré uno que se llama terapia para llevar que era como de muchos temas y entonces dije vale genial porque así voy analizándome en distintos temas y hostia puta es que me sentí identificada en todo y yo pero no puede ser que tenga tantas cosas que arreglar me sentí super super identificada en lo de aplazar tareas y procrastinar pero muchísimo luego también en lo de hablarme fatal a mí misma también en lo de sentirme culpable por poner límites por decir hasta aquí por tal eso también y yo dije madre mía estás hecha un cracker y dije vuelvo a terapia porque yo ya estuve hace tiempo en terapia y me sirvió bastante pero es verdad que me sirvió como para un tema en concreto muy concreto luego cuando yo quería ampliar e ir hacia más cosas yo creo que esa psicóloga era como muy experta en un tema y siempre me lo llevaba todo a lo mismo y yo era como que ya sé que tengo problemas con eso pero vamos a intentar ver otras cosas y al final sí que me sirvió mucho pero llegó un momento en el que sentí que yo ya no estaba avanzando y que no iba a avanzar más con ella entonces pues lo dejé malo que me haya traído esto aquí mientras tengo que trabajar porque ya voy a tener la tentación de cogerlo y no queremos te apago apágate coño te cierro y te pongo lejos ya está a trabajar es que claro ya se han lanzado las entradas y tú como son numeradas puedes ir viendo que entradas se van ocupando entonces ir viendo que de repente hay gente que va comprando entradas o sea muchísimas gracias estamos preparando una cosa tan grande o sea tan guay que no es un podcast al uso o sea no es lo que podéis ver cada miércoles es una cosa muy chula y muy guay es que claro yo pienso la ángela pequeñita que iba todo el rato con una botella así de plástico haciendo que era un micrófono haciendo entrevistas haciendo que era reportera de Madrid directo las que seáis de Madrid que iban siempre andando así hacia atrás y a mí me encantaba como invitarles y ver que de repente voy a hacer eso muy fuerte mil gracias mil gracias de verdad mil gracias y tía se está poniendo el día de gris y de frío que he tenido que poner ya un radiador me jode que estamos en bueno en noviembre entiendo que haya que poner ya algún radiador pero me jode estoy muerta de ganas y de ilusión y creo que no estudiaba tanto en plan porque aquí está el brillón en el que estamos trabajando y se están ultimando cosas y tal que está ya todo medio hecho pero bueno siempre se te ocurre algo que puedes mejorar y tal y lo vas poniendo y quiero tenerlo como ya definitivo imprimírmelo y empollarlo bien porque es verdad que es mucho de improvisación y tal pero una estructura tiene que llevar y bueno que estoy cagada chicas que estoy cagada con muchas ganas pero cagada voy a poner mis casquitos estos más falsos que falsos para trabajar y seguimos con ello si yo ya odio tender y descender cuando encima es con frío no me gusta que está lloviendo genial para que tengo que volver a tender pero dentro me he quedado en todo no vuelvo a tender fuera hasta julio os lo digo mirad chicas me he hecho esto de comer que son garbanzos de bote pollo desde asado de bolsa todo rehogado con un poquito de aceite pimentón sal un pelín de tomate concentrado y ya está sigo sentada en el mismo sitio en la misma posición pero es que hay días que este trabajo tiene cosas que son sorprendentes y otros días pues es un trabajo de ordenador sentarse a oficina como todos los mortales he quedado con mi madre esta tarde para ir a ver lo de los pijamitas estos que os he dicho y luego le he dicho que se suba a casa porque ella quiere está cosiendo una cosa porque mi madre está todo el rato con proyectos todo el rato haciendo cosas transformando tal que yo creo que lo he heredado de ella y ahora está de un vestido haciendo un chaleco pero tiene un poco de piel bueno de piel entonces su máquina de coser como ya es muy viejita no va muy bien y quiere probar a ver si en la mía lo puede hacer y le he dicho pues súbete esta tarde y así pasamos un rato juntas hacemos lo de miramos lo de los pijamas y luego te vienes y miras lo de la máquina de coser porque me ha dicho mira tú a ver si cose piel y yo que hago le pregunto a la máquina no sé que tengo que hacer entonces ven tú y solucionalo o sea es que son las 5 de la tarde y no hay luz voy a abrir aquí un poco entra un poco más de luz pero nada que bajón el invierno me voy a poner ya voy a ver que me pongo de abrigo para ir un momento a la calle muchas veces me pasa que estoy tan destemblada en casa que cuando salgo a la calle digo uy pues vale hace frío pero no hacía tanto tanto como yo me pensaba yo creo que le tengo un trauma al frío y antes os he dicho mal el nombre de la tienda porque os he dicho que era algo más y es tramas y luego es verdad que tiene un más y yo creo que por eso me he equivocado vale ya he vuelto y os enseño lo que me he comprado en los colores bonitos no había nada había volado todo que a mí me gusta el beige el marroncito claro tal pues de eso nada y es esta tienda me he comprado dos pijamas que cada uno ha costado 9.90 que es que en calidad y gusto me recordaba mucho a los de cualquier otra tienda y me los he cogido en la talla M primero este así rosita y tiene un tejido así bastante gustosito y luego este en gris que es como un tejido más elástico pero también gustosito incluso es más calentito que el anterior y es también así gustosito elástico y así pues tiro algunos que tengo que tengo pijamas con agujeros y luego me he cogido un juego de toallas toalla grande y toalla de manos porque las que tengo es que parece que son cartón piedra y me ha dicho mi madre que está aquí puedes saludar o sea no sales por voz esa es mi madre me ha dicho que tengo que lavar las toallas con vinagre de limpieza ¿no? vinagre de limpieza y sí y sin suavizante y me ha costado la toalla grande 15.99 y la de manos 6.99 bien ¿no? y eso me he gastado en total 43 euros ¿habrá algún día que salga de casa y no me gaste dinero? yo creo que no te haces mayor cuando te hace ilusión comprar cosas para casa en vez de para ti y eso estas toallas las tengo que lavar antes y los pijamas también bueno venían en el plástico los pijamas esto no los ha hecho coño pero va a la prisa abriendo pelado digo esto es el bebé que va y digo pero vamos a ver que yo ya tengo una edad y dice si es que parece que está muerta no la madre de los pijamas no está muerta y no te va a enterar que me está contando mi madre que esta mañana le ha pedido un hombre que iba en silla de ruedas que ibas callolado ayuda porque llegaba a su autobús y él no llegaba entonces le ha dicho ¿me puedes acercar? que quedan 3 minutos para el autobús y mi madre ha dicho si claro yo te ayudo y cuando la estaba llevando le decía que era muy lenta estaba muerta yo muerta estaba muerto tú chaval y mi madre le decía a ver que ya tengo una edad una silla de ruedas y corriendo tú te imaginas digo a que le tiro y le has dejado ahí era un poco así y salió sola y la gente se me ha quedado mirando y se tu hija seguro que me han dicho maltratadora hombre encima que te están haciendo el favor de llevarte encima de que te estoy ayudando no puedes ir tan borde bueno pues seguro que ha perdido el autobús pues hijo tampoco es tan grave espera el siguiente se ha ido ya mi mami de casa voy a estrenar pijama voy a estrenar este rosita un día más desperotándome de charleta hijas todo se nota que ya somos amigas verdaderas en invierno me da como un poco de pereza ponerme mascarillas porque digo que frío pero me noto la piel que me va a agradecer que me ponga una mascarilla oye que moni mirad lo voy a enseñar entero es bastante moni hoy no me he maquillado por lo tanto solo voy a usar este limpiador el que uso como segundo es este y es de estos que cuando aprietas se convierte en mousse y las chicas de mi también me mandaron esta diademita para ponerme y es que no tengo vergüenza esto para que no te caigan los chorretones de agua por las mangas y se te moje la camiseta increíble veis se convierte en mousse cuando le das creis que he echado suficiente producto me mandaron todas estas entonces vamos a ver que hace cada una para ver que necesito voy a necesitar todo a ver for dry and sensitive skin repone el grado de humedad de la piel aliviando piel sensible mascarilla que contiene 5 tipos de ceramida para fortalecer la barrera protectora de la piel vale luego esta mascarilla pero dime que hace esta esta que hace vale piel muy dañada y esta mascarilla calmante a base de centera asiática debería saber lo que es la centera asiática no lo sé creo que me voy a quedar con esta con la rich moist shirt intenso sheet mask ah viene partida en dos vale 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 creía que estaba rota pero no esto asi asi y yo lo que hago es con todo lo que va chorreando aqui no se tira nada va pa'l cuello y ahora he visto que las americanas en vez de bueno dicen ya no me pongo botox despues de llevar no se cuantos años poniéndose botox que eso ya te ha hecho algo en la piel sabes pero ahora se ponen unas pegatinas en la frente y aqui como para que no les salgan arrugas porque tienen mucho miedo a envejecer y chicos es que no me queda a esterec ale pues nos quedamos asi 15 minutillos os imaginais a alguien que me odie mucho porque seguro que alguien me odia que a alguien le caigo fatal y yo estoy asi en mi casa ya han pasado 15 minutitos por cierto me he terminado la serie yo adicto y me ha gustado mucho esta en disney plus no tengo demasiada hambre la verdad asi que picaré algo y me iré a sobarla como una reina buenos dias con mi pijamita voy a guardar esto que tal habéis dormido yo la verdad es que fatal osea no dejo de apretar la mandíbula de estar pensando todo el rato en cosas futuras pero bueno supongo que ser adulto es siempre tener cosas en la cabeza hoy tengo una reunión a las 12 de la mañana pero es telemática osea que no me tengo que desplazar y luego a las 7 de la tarde tengo una lo de la premiere esta que os conté que mandé ya el guion de los stories que tengo que subir y me dijeron muy bien muy eficiente y a mi como me gusta una palmadita en la espalda entonces yo creo que me voy a duchar me voy a poner ropa cómoda osea no me voy a poner ya lo que voy a llevar a las 7 de la tarde porque me quedan bastantes horas y tal y quiero aprovechar y trabajar y currar y no se muy bien que ponerme tengo distintas opciones pero bueno de momento yo creo no se si ponerme cómoda o vestirme ya directamente ay ja que lío lo que si que tengo claro es que en el pelo quiero osea me lo voy a lavar y me voy a hacer mis ondas estas que me hago sin calor y eso es lo único que tengo claro si soy sincera venga me voy a poner en marcha mirad lo que me llegó ayer que monas y son de la agencia de representación con la que trabajo la verdad es que empecé con ellos y aún sigo y huele toda la casa a flores estoy pensando otra cosa creo que no me voy a duchar ahora o bueno me doy un agua rápida pero no me lavo el pelo me he visto de deporte y así después de la reunión voy al gimnasio porque en el gimnasio me van a decir ah que sigues apuntada y yo hola si yo creo que voy a hacer eso y así después del gimnasio ya me ducho y me preparo directamente sabes cambio de plan así es mi vida todo el rato después de la reunión de las 12 voy a tener otra reunión por lo tanto no me va a dar tiempo a ir al gimnasio antes de comer después de comer encontraré ganas y fuerza para ir no sé pero lo que voy a hacer ahora ya me he organizado el día llevo trabajando ya un rato y tal y me queda una hora para la reunión y creo que voy a invertir esa hora en recoger la ropa que no va a ser una hora y en pegarle un fregao bien al suelo de la casa porque estoy viendo desde aquí manchas y estoy entonces eso me pongo yo mis casquitos y a limpiar vale amigas ya se puede comer en el suelo de mi casa que es el nivel de limpieza que a mi me gusta y me han sobrado 20 minutos hasta la reunión a la primera reunión tengo 20 minutos como es una reunión de trabajo me voy a poner las gafas de chica inteligente y oficinista responsable y a la que has hecho muy bien en contratar bueno primera reunión hecha y vamos a por la segunda de verdad muy ilusionada muy contenta de que las marcas cuenten conmigo que me dejen tanta libertad de verdad muy afortunada y tener reuniones y que de repente la chica de la marca me diga si es que yo soy muy fan tuya es que veía tus vídeos desde hace no sé cuánto y yo joder madre mía es que es real que somos amigas de internet y tío me estaba viendo una videollamada que me está saliendo aquí un algo raro como un granito o algo no sé bueno pues la segunda reunión ha sido más larga de lo que esperaba y son ya casi las 3 de la tarde y claro hoy es jueves y luego como tengo que ir a lo de la premiere esta hoy no puede haber jueves de tortilla con mis padres que por si sois nuevos por aquí pues yo todos los jueves voy a cenar con mis padres tortilla de patata porque es una tradición familiar y porque oye la tortilla de patata de mi madre pues es la mejor del mundo y como esta noche me lo pierdo pues he dicho pues me hago yo una tortilla para comer y nada he cortado ya las patatas las he salado y he puesto el aceite a un fuego medio tirando abajo vale esta es clave para la tortilla de la familia Enche que el otro día grabando un episodio del podcast con un invitado que es que aún no ha salido entonces no os puedo decir quién es me dijo tía sabes que yo hago la tortilla de tu familia y yo ay por favor que bonito ponemos las patatas así a fuego bajito y cuando estén blandas con una paleta las vamos a ir rompiendo vale o sea se tienen que quedar muy blanditas y cuando estén blanditas y ya las hayamos roto un poquito le vamos a dar un último calentón fuerte para que queden crunches al final ni gimnasio ni nada hija a ver si voy mañana que no he ido en toda la semana pero también te digo que no quiero ser como súper mala conmigo misma y hablarme mal por no haber ido esta semana al gimnasio o sea ya está hay veces que la vida pues mira no llegas a todo y ya está o sea que luego te metes en redes y ves que todas las tías hacen 12 maratones van a ir tal no sé qué pues bueno si mi vida fuese solo dedicarme a mi físico pues sí que podría estar 12 horas en el gimnasio cada día pero siendo sincera lo haría tampoco porque no es algo que me guste me gusta la sensación con la que salgo del gimnasio y lo que el ejercicio hace en mí a nivel mental luego me siento más feliz tal pero el hecho de ir y hacerlo no es algo que me guste es algo que me tengo que obligar yo soy doña excusas no es que ahora como hace más frío pues no me apetece tan total ya guapa pero hazlo vale ahora que ya están blanditas y se pueden romper pues subimos el fuego hasta que queden doraditas y ya las sacamos cuando mezcles el huevo con la patata déjalo unos 5 minutitos o así que la patata coja el huevo que engorde un poco ahora parece que está muy líquido veréis como en 5 minutos ya no tanto y ya le damos la vuelta y vuelta bueno amigas me voy a empezar a preparar para la premier mirad como se me pone de roja la piel cuando me acabo de duchar es lo que tiene tener piel sensible 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 como yo vale en mi mente hay un look que puede quedar muy bien no sabemos si en la realidad será así y es que yo tengo esta falda monísima muy mini así de tiro bajo de H&M que queda muy mona pero no me la quiero poner con medias me la quiero poner debajo con estos pantalones así de encaje y encima un jerseycito negro así porque yo creo que lo de abajo ya es potente es verdad que la espalda bueno no estaréis viendo nada pero la espalda del jersey sí que es un poco abierta pero bueno me lo voy a probar porque dudo mucho de qué zapatos le pongo a esto porque a esto le pega algo de tacón y también me da un poco de pánico a ver si la gente va a ir rollo súper vaqueros y tal y voy a aparecer allí hola pero bueno si aparezco allí en plan hola es porque yo soy en plan hola me lo voy a probar a ver me parece que queda bien es moda pero me parece que hay que ponerle como un tacón y me pondría o sea sin abrigo ni nada con una blazer así un poco larga y punto sí ¿no? esto sería idóneo a ver me parece guay o sea yo lo veo bien y de silueta también guay es verdad que a lo mejor con otro jersey luciría más pero hija es lo que tengo vale con la blazer ya me dice algo más un bolsito así mono y yo creo que bien pretty ¿no? me voy a maquillar aquí con vosotras estaba pensando meterle un labio rojo a lo mejor es demasiado ¿no? porque a ver es la premiere de un documental no es como una premiere de yo que sé no sé a lo mejor me vengo arriba ¿y sabéis por qué estoy con lo del rojo? porque bueno yo creo que este vídeo lo voy a terminar en el día de hoy esta semana no es que haya sido súper interesante pero chica así es la vida y mañana sale una colección de pool que yo ya he visto porque me han enviado en plan mira lo que hay y he visto un vestido rojo que yo ya tengo el look para estas navidades y me lo quiero poner con unas medias rojas y yo ya me estoy imaginando con ese vestido con medias rojas con el labio rojo y el melenón así moreno cayéndome y yo digo ¿qué? guapísima pero no vamos a quemar todos nuestros cartuchos de una y hoy como la premiere es encallado pues yo creo que antes me voy a pasar por algún sitio y me compro ya esas medias rojas para grabar el vídeo cuando lo tenga que grabar y he visto que porque yo iba a ir a Calcedonia y en Calcedonia he visto que están por casi 8 euros y en Tecenis están a 3,90 a 4 euros y adivinad dónde voy a ir si tú lo sabes amiga ay porque yo me lo imagino esa media así un poco tupida con un taconazo luego negro pero no como este así sino taconazo de plataforma y creo que puede quedar bastante bien la verdad es que porque tengo este trabajo que me arreglo y tal pero yo en plan en navidades con mis amigos con mi familia y tal yo no me arreglo demasiado o sea a lo mejor me pongo un vestidito pero un vestido que me podría poner cualquier día ¿sabes? tampoco somos una familia que viva la navidad de una manera como no sé a mí las navidades siempre me traen tristeza tías y yo antes creía que era rara pero cumplo años y es algo muy extendido que a la gente la navidad le pone triste no sé es un poco relaciones que hay que tener por compromiso hechas en falta gente pero vamos es que desde pequeña tengo una relación con las navidades un poco rara desde pequeña por no no ser o no sentirme suficiente ya con las comparaciones de lo que le traían a unos niños y a otros a mí lo de que unos señores viniesen a mi casa y yo no supiese quiénes eran ni nada no era algo que me hiciese mucha gracia pero es verdad os admito que desde que hay niños pequeños en la familia pues las navidades son otra cosa no dan tanta pereza porque las vives un poco por la ilusión de los niños hija lo que hace un poquito de chapa pintura quiero ir a verla de Wicked así que si este fin de nadie de mis amigos quiere ir voy sola porque me he perdido tantas cosas por no es que a nadie le apetece o a tal no le viene bien esta fecha tal no sé qué y me quedaba esperando esperando y no hacía cosas que realmente me gustaban que llegó un día que dije hasta aquí que nadie quiere ir a ver una peliñona conmigo o ya voy yo y os juro que así se es mucho más feliz tengo unas ganas que para lo de lo de la alfombra roja de la semana dentro de dos semanas si sale y los premios los gen Z y tal que me maquillen y tal porque yo tengo la sensación de que siempre me maquillo igual como ya está no sé hacerme otra cosa que no sea esta que no es demasiado es como bastante natural o sea si salgo de mi zona de confort a lo mejor es un labio rojo o un eyeliner sabes no sé hacerme nada más aunque lleve 215 productos encima estoy igual bueno igual versión mejorada pero que que eso chica tengo ahí un pegote en una pestaña me lo estoy viendo yo y me lo estáis viendo vosotras desde ahí pues aparentemente ha decidido quedarse a vivir ahí por lo tanto por lo tanto ¿quién soy yo? el perfilador de Mercadona lo más y este cacao que es una especie de Liposan Cherry que es de esta marca que me está gustando bastante la verdad porque siento que me hidrata mucho y eso me gusta genial ahora pasar en un fotocall y me llevo esto y esto para retocar ¿me retocaré? pues seguramente no pero bueno yo me lo llevo igual cierto nos he enseñado el bolso que he decidido ponerme es este de aquí lo estreno hoy lo tengo desde el año pasado con la etiqueta estaba el cabrón bueno no la cabrona soy yo perdón esto con la blazer y si tengo un poco de frío pues chica se siente por ahora cero frío creo que he acertado y uff no es mi autobús y ole yo que no grabé más estuve aquí posando en el fotocall de verdad es que me siento tan parguelas cuando poso porque es que no sé posar y me estuvieron haciendo ahí unas preguntas sobre la vida rural y yo me he criado en el asfalto señora yo no sé la noche empezó con un plato de jamón y una cervecita y acabó en una discoteca que estaba aún en obras en la que me tiraron una copa encima y me puse yo histérica aquí podéis verlo y nada tías lo siento mucho por no grabar la noche se me fue un poquito de las manos y os mando un besazo enorme chicas os quiero mucho chao un minutig de las manos